Como otra mala guiña, nos va a cantar una copla preciosa de María Félez Díaz. Locura de mi querer. Ella es Lidia Martín. Un fuerte aplauso para él. Dicen que soy malos hombre, tristeza y castigo. Y aunque no sabes qué es que caldarte pormigo. Digo, yo no puedo crecer y de la vida que tengo y una ansia me ha mojado. Ven y no eres tú de esos hombres, de tus camaraderos, de los brindas flores. Corazón, ay qué pena me da, corazón. No distingue a la ley del bendijo. Si te entregas por mí y me pasión, ¿dónde está la razón pa' que jueguen contigo? Mala lengua me dice en la boca por esta locura que al ver y tan es ciega. Mala lengua me dice en la boca por esta locura que al ver y tan es ciega. Mala lengua me dice en la boca por esta locura que al ver y tan es ciega. Mala lengua me dice en la boca por esta locura que al ver y tan es ciega. Es la boca Yo siempre fui presumiendo De haberte querido Y ahora eres tú Y él separa tu nombre Del mío Cuando tus labios De fuego en vez de De ser y me quemaron Mi boca Y los otros De mi sentío Se van a desbocarnos Volviendo una boca Corazón Vienes y Y a tu nombre mató Y hasta solo Con toda locura Tú me extrañes A este dolor Ay, morirse de amor Sería una locura Más lengua me dice En la boca Por esta locura Que a suerte me ciega Más que tenga la lengua Tomás de que me sea cristal Y luego nos llega Son tu guía La muerte de mi sebo Y tú una muralla Decirme Lo que Ay, mi rosa En el fuego Ay, mi rosa Ay, mi rosa Ay, mi rosa En tu boca Que me importa Que el mundo Me importa Que el tormento Bueno, me rosa Ay, mi rosa Ay, mi rosa Yo, mi rosa A ti, a ti